... muy mentalizado, ahora quizás muchos aficionados madridistas que digan si hubiera jugado el equipo durante toda la liga con esta intensidad hombre se veía un Madrid que sabedor de que hoy se la tercera jugaba, de no ganar para intensidad la primera imagen del choque, ese encontronazo entre los dos capitanes entre Raúl y Puyol, luego a Raúl le tuvieron que poner una bendita, estuvo ahí unos minutos fuera y el partido es que no tenía tregua, ocasiones en una y otra portería y aquí, en este balón, se atrapa Ronaldo, bicicleta, mete el centro, llega Zidane, 1-0 y golpe contra el palo Ronaldo va fijando, va fijando al defensa, se va metiendo en el área el defensa le da el poco espacio que necesita Ronaldo para orientarla y ponerle el segundo palo la defensa del Barça cierra mal, el lado contrario, y ahí Zidane llega muy bien, se la juega y se la juega de verdad de verdad, sí, sí no es una metáfora, mira la cabeza contra el palo luego ocasiones para el Barça, esa que me hace disparo flojo de Samuel Eto'o recuerden todas las miradas puestas en el balón de oro africano que ha hecho un buen partido, lo que pasa es que luego se ha lesionado desgraciadamente y dos ocasiones consecutivas de Marquez ha hecho Eto'o un excelente partido un excelente partido, lástima de esa lesión que el Barça es de las cosas que sí puede acusar, en lo que queda de temporada es la auténtica plaga este año del Barça, las lesiones de rodilla Ronaldo aguanta bien ahí, ve la llegada por la izquierda de Roberto Carlos y ahí tendría que haber sido más egoísta Roberto Carlos sí, porque además es que el pase que ha realizado no era nada claro no tenía línea de pase, porque la defensa del Barça estaba cerrando bien ahí cabeceo fuera Elguera y ojo porque en este saque de falta la diestra de Beckham, cabezazo, gol de Ronaldo otro error del Barça cerrando mal el segundo palo, es el lado contrario o sea, había hasta tres jugadores del Madrid que podían haber rematado muy fácil además, claro, si estamos hablando de que es Beckham el que la pone que te da todas las facilidades del mundo para conectar, simplemente se trata de colocarla era el segundo remate del Madrid entre los tres palos bueno, ha sido un partido de muchísimos remates han sido 37 remates en todo el partido y ahí vemos... el 2-1, Eto'o la inicia la pelea Xavi, no está muy fino Elguera gol del Camerunes y tampoco Roberto Carlos, que no cierra bien pero bueno, yo le doy mérito a Eto'o que ahí vemos velocidad de reacción porque en cuanto ve que hay un rechace sale rápido y velocidad de traslación porque les gana a todos y luego, esa punterita ahí en esta repetición se va a ver perfectamente eso que dices hay reacción de Samuel Eto'o y luego la orienta en salida le gana a Roberto Carlos y sobre la salida de Casillas se la pone con una punterita ahí no había descanso bendito ritmo de partido que lo hizo fuera de Elguera y a partir de ese 2-1 el Barça tuvo unos minutos fabulosos con continuas llegadas esa de Gio que no llega a rematar por poco de todo sí, han sido esos minutos en los cuales el Barça iba a más y el Madrid iba a menos pero siempre había alguna llegada siempre había alguna llegada porque ha sido, como has dicho un ritmo frenético a lo largo de todo el partido y Beckham muy bien llegando por fuera en esa primera mitad tirando centros buenísimos después de ese remate desviado que hemos visto de graves en ocasiones para el Barça este es el tramo al que me refería 10-15 minutos con el 2-1 en el que llegó con mucho peligro y en varias ocasiones fue ese hombre Juli ahí disparó fuera el centro de Juli iba a rematar ahí Ronaldinho se anticipó Michel es que el Barça ha dividido bien el juego o sea, metía balones dentro pero para luego darle apertura hacia las bandas y a partir de ahí progresar ahí parece que se lía Ronaldinho pero encuentra una buena solución en Juli que dispara alto y ojo a esa jugada el Barça que saca rápido y al final dispara Juli y salva a Casillas Casillas ha tenido 3 o 4 paradas de las suyas Casillas ha sido fundamental hoy en el triunfo del Madrid por ejemplo aquí Gio Panbroncors con la derecha Casillas a córner cerrando ahí el hueco tapando muy bien valiente o aquí en esta jugada para la polémica atención vaya slalom de Eto'o tremendo de calidad y de potencia ve la llegada de Juli otra de Juli para Eto'o caída de Eto'o aunque en la repetición vamos a ver a pesar de las protestas del Barça y de Xavi como a mi juicio yo creo que Beckham ahí toca el balón sí toca el balón además y luego lo que pita el árbitro es la falta de Juli Juli o quizás Eto'o que con la pierna ahí le puede obstaculizar la salida de Casillas pero la jugada es buenísima cómo atrae Eto'o a la defensa cómo abre el juego hacia afuera y destacar el partidazo de Beckham que ha tenido ha tenido de todo y el Barça había perdonado mucho lo pagó justo antes del descanso gol de Raúl hemos vuelto a ver a disfrutar de echando atrás había hecho mucho desgaste estaba acusando el esfuerzo pero fíjate en esa rango a las manos de Valdés no ha sido un gran día para Valdés no ha tirado mucho Madrid entre los tres palos pero casi todas las ya digo he hecho un partidazo Beckham y yo creo que en el 4-1 a su compatriota Owen eso es de Owen y de Ronaldo a la espalda de la defensa del Barça posición correcta sí, sí donde se va qué gesto qué preciosidad además dándole toda la ventaja a Owen lejos y ahí se la tira yo creo que intencionadamente cerca de las piernas de Valdés y otra caída dentro del área del Real Madrid la anterior no nos parecía penalti y esta vamos a ver y da la sesión ahí siente que Roberto Carlos parece que en la mayoría de los casos la reacción del jugador te dice lo que ha pasado hombre puede haber alguno que sirva para hacer teatro libre y directo Ronaldinho 4-2 la barrera ahí te acuerdas lo que comentabas en el de gesto bueno normalmente se separan un poquito normalmente la inmensa mayoría de los goles el porcentaje más alto de los goles viene entre el segundo y el tercero de la barrera a ver si tenemos sí yo creo que después de hacer el pase al apoyar la pierna yo creo que ahí es donde se desequilibra yo pensaba que podía ser ligamento lateral interno desde luego sea una cosa u otra difícil para volver a esta temporada eso que es Ronaldo no sé si lo he dicho pero Ronaldo ha estado sensacional además se le ve que está en un estado de forma gran ovación para Raúl sustituido por Solari un Raúl que no ha fallado hoy otra de las excelentes paradas de Casillas de Casillas porque se ha resbalado la pierna de apoyo se le ha ido si no arrancada de Ronaldo el balón que le cae a Luis Figo disparo que atrapó a Casillas alzazo de Márquez atrapó Casillas bueno no puedo dejar pasar y decir que Gravesen ha hecho otro partidazo ha sido fundamental para todo el mundo triunfo y alegría de los jugadores y aficionados del Real Madrid vamos a escuchar algunos de los protagonistas en este orden van a oír a Luxemburgo a Raíjar a Raúl a Ronaldinho a Zidane y a Casillas porque nosotros creamos pero hicimos gol y ellos crearon poco más que nosotros pero no hicieron y esa fue la diferencia con dos equipos que tienen mucha calidad y nosotros encaixamos bien los gols y esa fue la diferencia y un gol muy equilibrado va a afectar igualmente como anteriormente que todo el mundo ha dicho que la liga estaba ya hecha ¿no? y que todos los periódicos han gritado que está ya hecha ya hecha hecha y yo he dicho siempre no, no es verdad hay que luchar hasta el último momento entonces ha sido así la situación antes antes de este partido y será igual después de este partido yo creo que hoy hemos conseguido una victoria importante convenciendo contra un gran rival yo creo que se ha visto un fútbol de ataque por los dos equipos bueno lo veo difícil porque la jornada intentándolo lo que te he dicho antes intentar que lo que hemos ganado hoy no lo perdamos en la próxima jornada que ellos van a jugar en casa y nosotros fuera ¿no? bueno creamos muchas oportunidades de gol infelizmente no no marcamos en la primera parte en el final de la primera parte sufrimos 3-1 que da un cierto bajón en el equipo después volviendo a la segunda parte ya otro gol de cara entonces sufrimos goles y momentos importantes del partido lo peor es esto ¿no? tener un compañero lesionado y un compañero de mucha importancia entonces estamos tristes por él yo creo que una victoria importante estamos más cerca y vamos a ver lo que pasa era importante ganar este partido por lo menos yo creo que ha sido muy parejo el partido y yo creo bajo el punto de vista y mi opinión creo que ha tenido más ocasiones el Barcelona en cuanto sobre todo ha llegado al área ¿no? pero hoy aquí lo que prima es el resultado y el resultado ha sido un 4-2 el problema es que el equipo ha ganado y te da un poco pues de rabia ese gol a veraz pero oye yo creo que hemos cumplido la gente sufriendo el juego y me lo creo que no el juego el juego es que el juego y si es que lo que el juego Gracias.